¡Ay, tío! Bueno, estoy grabando. Bueno, estoy grabando. Pero eso no jalo así, porque no está enojando. ¡Ya es diferente! ¡Ya es diferente! ¡Ya es diferente! ¡No puede ser así normal! ¡Van listo, Fredo! ¡Van listo, Fredo! ¡Oh, falta un integrante! ¡No pasa nada con esto! ¡No pasa nada con esto! ¡Así va a jalar, porque eso es lo que es como sea! ¡Ya ponle ya! ¡Ya ponle ya! ¡Ya ponle a llenar! ¡Ya ponle a llenar! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Racasado! ¡Racasado! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Fue el toque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Juanjo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!